bienvenidos sean todos un vídeo más de r swag el que lo que con que lo que hoy venimos con unas nuevas categorías en el canal de youtube vamos a revivir este canal de youtube gracias a todos los que nos siguen hoy venimos con los estrenos que van a salir ahora en el mes de enero para el 2024 y para eso le tengo a dar war que es el invitado de hoy para ayudarnos con las narrativas y explicarnos un poquito de qué se trata en los juegos y que traen disponible así que le presentará guard un saludo que lo que es que lo que muchachos bienvenidos bienvenidos a este su canal gracias por la invitación favor y vamos vamos con el vídeo vamos a ver cuáles son estos videojuegos que van a salir para el mes de enero bueno y aquí empezamos con la lista cuando dar diga que esté listo red y red y arrancamos con tamagotchi adventure kingdom iphone este es un videojuego de aventura desarrollado y publicado por banda y blanco para dispositivos ios la simpática aventura para todos los públicos trago protagonizada por las famosas mascotas virtuales que nacieron en los 90 décadas de los 90 cuyo gameplay se inspiran animal crossing teniendo que obtener recursos crear y decorar un campamento y colaborar con hasta 300 tamagotchi distintos qué te pareció dar qué te pareció cómo te parecieron las animaciones que te parece lo que tiene para ofrecer el tamagotchi adventure kingdom es un juego es un juego que es un clásico sí claro claro es un clásico estos estos juegazos cuando salió el primer tamagotchi en esa época mejor dicho ahora algunos que obviamente no la vivieron pero nosotros debía guardia así y el tamagotchi desde que inició con con los dispositivos que ni eran dispositivos celulares sino que eran que era y parecía un nintendo un mini game boy te recuerdas a tío y la pilas a la batería tío andaba yo desarmando reloj en mi casa mi papá me quería matar sí 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 se te moría el tamagotchi bueno chicos discúlpenme tengo una pequeña tos así que eso es parte del vídeo también ahora vamos con la segunda entrega cuando esté listo dark dale dale ready ready vamos para recolección switch recolección switch este juego es una colección remasterizada que incluye las aventuras gráficas de anual cohe las dos memorias anual cohe su memoria de nintendo ds y anual cohe r más allá de la memoria de wii prácticamente es un género un género de aventura gráfica de point and click sí y por lo que vemos aquí es como como te digo es como es súper aventura hay que brincar como los tiempos de antes y hay que arreglar también tenemos que explicar que hay que arreglar hay acentijos hay que forzar zorraduras combinaciones según lo que veo o sea se ve muy bien exacto sí sí 100% aventura algo 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 de una clase como de anime pero yo pero ya más tirado como no 100% anime pero si es algo clásico y evidentemente te mete en su en su lore en su historia si se le ve que tiene una historia bien bien compleja que tiene un mapa bien amplio como dije tengo medio gripe gente así que todo se vale estamos en vivo tenemos pero si quería arrancar con esto a no decoder collection así que ya saben gente espero que lo disfruten y bueno andar que te pareció que te pareció se ve se ve llamativo te llama la atención más o menos o no estás acostumbrado a jugar todavía nintendo switch y esas gráficas así sino digamos que lo mismo es más más consola que qué el otro tipo de plataformas en este caso la nintendo switch si digamos que para todos los sabores colores eso sí eso sí verdad no se pierde nada con probarlo comprobar no y venimos ahora con el siguiente vídeo el siguiente es uno de los juegos un clásico de lo clásico si ha sobrevivido y ya ha modificado se ha adaptado a los tiempos también eso me ha gustado mucho de david mccry correcto así que vamos a empezar este de david mccry sale el lanzamiento el 3 el 3 de enero el 10 de enero pero ya está en ya ya lo pueden bajar en en android y en iphone ok ok bueno vamos allá seguimos con el siguiente vídeo david mccry mobile con reminiscencias al de david mccry 3 es una versión del popular hack and clash de capcom para teléfonos móviles como les comentábamos para android y iphone en esta ocasión encontramos de nuevo a un joven dante que tiene como objetivo acabar con su hermano gemelo bergui y su malvado hermano pues quiere abrir las puertas del infierno permitiendo el paso de los demonios a la tierra y así hacerse con el poder de su padre espalda es un juego que prácticamente vas a ir andando en el mundo te manda a hacer misiones y demás y y es algo cooperativo pero en el sentido de que armas tu propio equipo y demás no no y a pesar de todo como siempre se la luce los gráficos están brutales y unos combos unos gráficos bastante pulidos y pues también interesantes si no y me gustan siempre me gusta la aventura la debe marcar y 3 la pasé completamente me la disfruté muchísimo tengo mucho tiempo que no juego debe marcar y te soy sincero y creo que ésta me la voy a probar la vi en el en el play store hace unos como cuatro días y me dio curiosidad pero no la descargue pero como veo los combos las animaciones se ve de se ve de madre como siempre 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 es el anuncio si me lo yo si me lo alcancé a descargar lo probé y si es entretenido lo jugué por un par de horas no más pero pero si apotecutó bastante bueno lo promete sí 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 promete promete qué bueno qué bueno no imagina un debe marcar y mmo y eso sería de puta madre también bueno vamos con el siguiente el siguiente sale para el 4 yo me voy a morir gente déjenme los comentarios a mí me gusta mi vaina natural pero me estoy muriendo y no no es el cobi ni nada de eso por favor bueno bueno vamos con el siguiente vídeo y aquí vamos ok ok siguiente vídeo de las dos la escuela de las dos uno de los juegos más aclamados de la consola ps3 que apareció en 2015 en ps4 en versión remasterizada esta continuación ha sido anunciada en el evento playstation experience de diciembre de 2016 generando grandísimas expectativas entre los jugadores esta viene para la versión ps5 es un género de aventura de acción un survival horror entonces obviamente ahí la podemos mirar en el vídeo el modo survival y se ve bien las imágenes las armas se ven como bien realista lo han mejorado bastante la trama tiene buena aventura yo no lo he probado pero se ve bien 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 no soy muy fan de los juegos de supervivencia de zombies no soy muy fan pero si tienen su público y como dice dar para los gustos los colores pero los monstruos se ve súper bacana lo que se ven súper eso me recuerda a resident evil eso sí resident evil era la hostia dios si no pues cuando salió mejor dicho así han salido tantas versiones que a uno cansa ya sí 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 no no ya no sé cuántas allá en hoy en día pero este juego se le ve mucha 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 tiene mucha movilidad por lo que se ve buenísimo me encanta me encanta creo que me lo probaría creo que sí 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 para pasar el rato sí y compartir unas cuantas risas porque uno también se ríe a veces en estos juegos si no claro claro bueno vamos con el siguiente vídeo de una vez y por toda un clásico de los clásicos y hitman exacto esta vez de blood money reprisal es viene para para switch y es una aventura de acción desarrollada por feral interactive para nintendo switch y dispositivos móviles ios y android o sea que ahí está en varias plataformas el juego 2006 una de las entregas más requeridas de la saga de sigilo y asesinatos vuelve con algunos añadidos y cambios para actualizar su propuesta jugable es género de mundo abierto con sigilo sí pero lo veo como los gráficos como que se ven como que no sé creo que pudieron haber hecho un mejor trabajo no sé cómo se vería en el teléfono pero según se ve en el vídeo se ve como un poquito cuadrado eso esa es mi opinión o sea creo que para la tecnología que hay a hoy en día para hacer un hitman para teléfono deberían haber esperado y usar un motor y hubieran sacado el mejor potencial posible de ese juego si haber esperado tal vez un tiempo más antes de lanzarlo verdad sí sí claro y haberlo puesto en una en un motor más actualizado con mejores gráficas sí 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 hoy en día los juegos ya ya piden mucha mucho mucho motor ya avanzado que en realidad te enamora de los videojuegos por por su imagen si el siguiente juego del que vamos a hablar es una joyita porque es un estilo como tipo gta ok por la ciudad haciendo misiones y etcétera etcétera así que vamos con el siguiente vídeo ok siguiente se llama like a dragón infiniti wealth está para ps5 ps4 pc xbox series x este juego está desarrollado por ryu ga gotoku estudio y publicado por sega para playstation 4 5 xbox 1 xbox x series y pc la octava entrega de la saga yakuza vuelve a apostar por un sistema de combate por turnos y está protagonizado por el simpático ichiban kazuga el nuevo héroe de la serie y con el retorno del mítico kazuma kriu en el ocaso de su vida es un género de aventura de acción tipo gta o sea por lo que puede ver en el vídeo tiene buena calidad bueno gráfico buena historia me imagino que tiene que tener muy buenas misiones este vendría siendo el gta chino la yakuza sí 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 sino el tema el tema de 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 todo lo que es mafia aventuras todo este tema sí sí se ve se ve bien 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 realmente se ve que tiene mucho contenido eso 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 me llama mucho la atención realmente se ve así como el tiro mafia policía corrupción peleas entre otras cosas más si el mundo es abierto según tengo entendido y tiene un amplio mundo abierto es más es más tiene un amplio un mundo abierto más amplio que la anterior entrega exacto pero lo gráfico me llama la atención a mí siempre me gustó jugar la gta tú nunca lo jugaste o sí 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 no claro nunca pero nunca la jugaste online no luego lo dañaron el juego el gta lo dañaron mucho con los hack y los y la gente como siempre haciendo su sumaruja así hacía millonario y un montón de cosas pero el juego estaba muy bueno las misiones en cooperativas muy bueno de gta el gta 6 lo estoy esperando con la mano abierta viene 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 nuevo y es algo súper súper emocionante como puede vemos aquí aquí se ve que interactúan muchísimo hay muchas misiones hay diferentes ambientes o sea que eso 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 llama mucho la atención realmente sí creo que te da varias horas de juego y entretenimiento mientras sobre todo sí claro me llama la atención luego veré un gameplay es más profundo sobre el juego y veremos a ver qué pasa pero me llama la atención ya que se parece un gta según lo que dicen así que hay que probar y ver qué tal se da todo realmente hay que darle la oportunidad vamos al siguiente juego el siguiente juego es taken taken 8 sí porque el dragón es muy largo señores muy largo demasiado con demasiado ahora vamos a ver el siguiente juego que este taken 8 ese es un clásico de los clásicos de los teken yo lo he jugado todos creo que lo jugué a las 7 pero las 6 y llega hasta las 6 creo yo llegué a jugarlo hasta en hasta en las maquinitas al principio uno le hundía cualquier botón a eso claro eso sí vamos a ver qué nos espera para esta siguiente entrega de taken claro que sí este este que en 8 viene entrega para ps5 xbox series xs y pc es la octava entrega de la saga de lucha en 3d de bandai namco para xbox series ps5 y pc como lo comentaba y continuará la historia de su predecesor ambientándose seis meses después del final de su modo historia prometiendo ser una revolución en la saga varios niveles además de plantear un nuevo capítulo en su tormentosa historia de los míchima genero de lucha lucha 3d a mí siempre me ha gustado la que los que los personajes siempre lo han hecho como demasiado duro así como robusto a mí me gustaba mucho el viejo borrachón ese me gustaba mucho me estaba peleando borracho me encantaba ese ese es el uno de favorito cada uno tiene su historia si es igual que la marvel ve su capcom todas me gustaron jugar la marvel ve su capcom cuando tenían a spider-man eso no es el hombre araña eso 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 era el final pero esta teken se ve más realista que nunca los personajes se ve mira los sudores uff si es realista se ve eso se ve muy buena la gráfica me imagino que usar un buen motor para hacerlo si claro que si deben de haberlo hecho y tiene mucha tiene buen tiempo trabajado si y la variedad no y siempre se esfuerzan mucho con teken siempre 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 me sorprenden cada vez más de verdad que si y nada chicos esto es todo por hoy este es nuestro primer intento de hacer un vídeo junto dar y yo así que le damos gracias no olvides suscribirse darle a que compartir gracias muchas gracias dar por el puerto ayuda hoy que estoy muriendo me de la tos y la gripe a ti mi hermano a ti mi hermano como siempre la pampara para rendía así que denle botón al like muchachos próximamente estaremos haciendo más contenido amaras sí claro y con vídeo cámaras ya para hacerlo más completo y mucho más contenido si me gustaría hacer este tipo de contenido cada mes de todo lo que sale así que dejen su comentario déjenos saber si les gustaría que sigamos haciendo contenidos así así que no olviden suscribirse darle a compartir pasen buenas noches chau chau gente chau chau